Jacob Achuel ha asegurado que la oposición tiene múltiples vías para el recurso si no está de acuerdo con la contratación de una gestora que se encargue del Hotel Puerta de África de forma temporal, pero ha insistido en que esta decisión se ha tomado de acuerdo a la legalidad vigente. Se le puso a su disposición toda la documentación. Si Caballas pone en tela de juicio las cuentas, pues ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, que tiene múltiples vías por las que recurrir. En cualquier caso, sí que toda la documentación está a disposición tanto de Caballas como el resto de partidos políticos en cualquier momento que quieran verificar cualquier dato o cualquier movimiento que se haya hecho. Y, en cualquier caso, todo lo que se paga o se contrata o se convenia pasa indefectiblemente por el interventor y por la secretaria general. Es decir, tienen todas las bendiciones técnicas. Luego ya cualquiera puede tener su opinión y, si considera que se están conculcando algún derecho, tiene el perfecto derecho a recurrir. Y luego puede decidir el órgano competente. Se ha contratado con esta empresa en base, permítanme, a la base 19 y con todas las bendiciones de los servicios técnicos. El portavoz del Gobierno ha negado que, tal y como señalaba en sus críticas el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía este jueves, el objetivo sea eternizar en el tiempo este contrato temporal, ya que ha insistido, es mucho mejor que el hotel esté gestionado por una cadena hotelera. El Hotel Puerta de África, que es un muy buen hotel, adquiriría una mejor proyección si perteneciera a una cadena de acreditada solvencia. Las cadenas hoteleras ya sabemos que funcionan perfectamente bien. Y el Hotel Puerta de África no quiere ser un reino de tazia dentro de la infraestructura hotelera del Estado. Achuel ha puesto sobre la mesa que la única intención del Gobierno al realizar este contrato ha sido que el Puerta de África pueda seguir funcionando durante estos meses hasta que se adjudique el contrato de gestión definitiva. Para lo que ha explicado, a pesar de las críticas de algunos de los grupos de la oposición, ya se está trabajando.